Estudiantes y padres de familia del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan realizaron este lunes 13 de mayo una asamblea general con las intenciones de analizar y exigir la seguridad a las afueras y dentro del plantel, así como el castigo para los responsables del ataque por Ril perpetrado el pasado 8 de mayo, el cual dejó como saldo a un estudiante muerto y varios heridos. La asamblea estudiantil se realizó en la explanada central del mencionado plantel perteneciente a la UNAM para posteriormente marchar al Palacio Municipal de Naucalpan, con las intenciones de pedir justicia por la muerte de Óscar, donde con pintas en los muros de la alcaldía y con una alfombra de carteles señalaron que no fue caída, fue asesinato, justicia y fuera porros de la UNAM. Óscar habría sufrido una cardiopatía súbdita que le provocó la muerte, quien no fue victorino de agresión alguna, según indicó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México después de concluir el dictamen médico pericial. El ataque por Ril en el que intervinieron presuntos estudiantes de bachillere 5, también dejó cuatro alumnos lesionados. Dos de ellos requirieron de atención en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS. Por esa razón, este lunes, unos 200 estudiantes y padres de familia del CCH en Naucalpan realizaron una asamblea general, en la que también participó el director del plantel, Quechaba Quintarcano, en donde los temas centrales fueron la erradicación del porrismo, protocolos de seguridad y acción oportuna de cuerpos de seguridad. Al llegar al Palacio Municipal, la concentración fue de aproximadamente 400 estudiantes, quienes caminaron más de 3 kilómetros. Además, en el pliego petitorio rechazaron clases en línea, la operación de grupos de choque, sancionan a los agresores, acceso a las videograbaciones y una investigación transparente, así como mayor presupuesto para equipar la enfermería del plantel y erradicar la operación y financiamiento de porros. A esta asamblea acudieron también cerca de 200 estudiantes de CU, de las Facultades de Ciencias Políticas, Filosofía y Trabajo Social, así como de la FESA Catlán y Aragón, quienes afirmaron que asistieron como observadores y en solidaridad para exigir justicia por la muerte de Oscar.